Promover un mejor estilo de vida y una alimentación sana en escolares es el objetivo de la Campaña de Colores, la cual fue lanzada hoy en la Escuela Miguel Ángel Cascabelos, en la Zona 10 de la Ciudad de Guatemala. En el evento participó el Ministerio de Educación, la Fundación FEMSA y otras empresas comprometidas con el desarrollo y crecimiento sano de los niños y jóvenes de Guatemala. Estamos comprometidos con el desarrollo de los niños para que alcancen su máximo potencial y se conviertan en agentes transformadores de sus comunidades, manifestó Marina Rodríguez, de la citada Fundación. La Campaña de Colores se centra en mejorar conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con alimentación, consumo de agua, higiene y actividad física. Esto de manera lúdica y lo más importante, de manera integral, ya que busca el involucramiento y compromiso de maestros, padres de familia y, por supuesto, de ustedes los estudiantes. Logramos beneficiar en 2016 a más de 20.000 niños en la región. Para este 2017, ustedes muchachos son parte de los 18.800 estudiantes que estamos impactando positivamente con este proyecto en todo Centroamérica. A través de talleres, capacitaciones y ferias de salud, donde la misma comunidad escolar, los mismos chavos, los mismos niños, son los que están trabajando y mejorando sus conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas a la alimentación, consumo de agua, higiene y práctica de actividad física. Guatemala se logró durante el año escolar 2016, capacitar a más de 3.000 alumnos, 80 padres de familia y 100 docentes para lograr una mejora significativa en 15 escuelas, en cuanto a sus conocimientos sobre tener y mantener una vida saludable. Los niños de esta escuela presentaron sus proyectos sobre alimentación sana en el marco de la presentación de la Campaña de Colores. Para Desea TV informó Noe Pérez. Esos chicos de cuarto grado tienen un mensaje.